Un saludo a los grupos juveniles de Vida Amazónica Un saludo para J.U. Producciones y J.O.N.A. Este encuentro ha sido muy bueno Del que tanto yo he participado De lo cual yo me siento contento Porque estoy luchando por mi pueblo Y con muchos grupos juveniles Que hemos venido participando Y vamos andando por un cambio Del que un día tenemos que lograrlo Y si así seguimos trabajando Muy pronto veremos ese cambio Pero mientras tanto compañeros Vamos por los pueblos conscientizando De que tenemos que unificarnos Cada día irnos preparando Un saludo a las organizaciones de otros países Un saludo para el FED A Susan Por eso es que yo siempre les digo Que nunca perdamos nuestros sueños Porque en este mundo que vivimos Es lo más bonito y lo más bello Es lo más bonito y lo más bello ¡Gracias! ¡Gracias!